Saludos cariñosos para todos en este día tan especial aquí en Estados Unidos es el día de acción de gracias, nosotros estamos celebrando comiendo algo tradicional pero desde ya les deseamos muchos éxitos y bendiciones a cada uno de ustedes que la pasen bonito al lado de sus familiares esto para los norteamericanos es como prácticamente la noche buena para nosotros es un día muy tradicional y en la mañana disfrutamos también del desfile en el downtown de Houston bendiciones para todos gracias